Siguiendo con el listado, tiene la palabra el diputado Ignacio Agustín Torres. Gracias, señor Presidente. En línea con la diputada preopinante la cuestión de privilegios contra la presidencia de la Cámara por los desmanejos de las comisiones durante todo este año parlamentario donde se ha querido dar una imagen de un Congreso dinámico que sesiona todas las semanas, pero la realidad es que las comisiones han tenido un trabajo prácticamente nulo. Y esto es una decisión política de la presidencia de la Cámara. Congreso que está trabajando más a modo de escribanía que de Congreso Nacional. Comisiones estratégicas que trabajan proyectos que hacen a la soberanía, al desarrollo económico de nuestro país, como la Comisión de Intereses Marítimos, no se ha podido reunir por cuestiones supuestamente burocráticas, administrativas ni una sola vez. La Comisión de Minería, por ejemplo, se reunió una sola vez durante todo este recurso de este año parlamentario y paradójicamente se reunió en carácter informativo para ser vidriera de un proyecto privado de mi provincia, de la provincia de Chubut, donde el secretario de Minería hizo muestra, dio muestra de las supuestas bonanzas de avanzar con la mayor celeridad posible. Hizo hincapié en algo que me parece importante resaltar, hizo hincapié en la necesidad de que sea vinculante la voz de todos los actores para generar previsibilidad, para generar transparencia institucional, para generar cualquier tipo de consentimiento que tenga que haber de todos los actores que son vinculantes en este sentido. Y en esa mesa multisectorial el secretario de Minería de la Nación celebró, por ejemplo, el consenso que había generado con los distintos cultos. Uno se preguntará qué relación puede llegar a tener la Iglesia con el desarrollo sustentable de la minería, pero paradójicamente en la propia diócesis de Comodoro Rivadavia, quienes desmienten directamente al secretario de Minería de la Nación, ya que no han sido consultados, mucho menos ha sido vinculante su posición que claramente es negativa. Y no es negativa hacia cualquier proyecto lícito que genere trabajo, que nos permita escalar en la cadena de valor, tener mayor densidad de empresas, generar laburo en lugares que verdaderamente lo necesitan, lugares relegados, sino que están en contra de los manejos espurios, de la mentira, de la corrupción, y entienden que no es el momento de avanzar en este proyecto, en este tratamiento. El secretario de Minería de la Nación dijo que quienes verdaderamente entienden y saben tienen que ser vinculantes en esta discusión, y habló de las universidades, habló del INTA, habló del CONICET, y paradójicamente son las universidades quienes desmienten también al secretario de Minería de la Nación, ya que no han sido consultadas, no son vinculantes, y se han manifestado en contra de la manera en la cual quiere avanzarse en el tratamiento del proyecto de la provincia de Chubut. Provincia donde el gobierno ha tenido la posibilidad durante este último año de mostrar que quiere hacer las cosas bien. No hace falta que repita lo que vengo diciendo hace muchísimo tiempo de la situación verdaderamente catastrófica que estamos atravesando los chubutenses, producto de la desidia, del desmanejo, de la mentira, de la demagogia, de la corrupción. ¿Cuál es la forma que tiene el gobierno de la provincia de Chubut de mostrar transparencia para generar conciencia social? Truchar un documento del CONICET que el propio director hizo público que este documento es trucho. Esto está judicializado, esto lo tiene el procurador de la provincia de Chubut, y esta es la forma que entiende el gobierno de la provincia de Chubut de que se genera consenso social. Los chubutenses no comemos vidrio, señor presidente. Para los chubutenses que el gobernador Mariano Arcioni tenga la llave de rifar nuestros recursos, es como darle al gordo valor la custodia del Banco Central de la República Argentina. Hoy el gobernador Mariano Arcioni no puede garantizar lo más mínimo e indispensable, como es la seguridad, la educación, la salud en la provincia. Y lo que nosotros estamos solicitando es que se escuche a los chubutenses y queremos que las cosas se hagan bien, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Torres. La cuestión de privilegios será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales.